Si me estrellas, si me pierdo el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos se no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si me ríe el arbolín y su belleza Y la flor en su vestura y su dolor No sería tan inmenso y tristeza Como aquella de quedarte sin tu amor No importa si Ni yo, ni yo, y solamente yo Ni yo, ni yo, me gustas Ni yo, ni yo, y nadie más que tú Ojos negros y enganera Que me llegan a ver si fuera No importa si Ni yo, ni yo, y solamente yo Ni yo, ni yo, me gustas Ni yo, ni nadie más que tú Ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni nadie más que tú Ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo Y se llaman quinitos y de señas Que te pierdo el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos se muera Mierda llena de tu piel sería igual Si no tiene algo y su belleza Las flores sobrescuren su color No sería tan inmensa mi tristeza Como que ya me quedaste sin dolor De mal pasada Tintón, pintón, solamente tú Tintón, pintón, que no estás tú Tintón, pintón, que nadie más quedó Como te veo bien canela Alguien me llega a tener que esperar No importas tú, Tintón, pintón Y solamente tú, Tintón, pintón, que no te gustas tú Tintón, pintón, y nadie más quedó Como te veo bien canela Mierda llena de tu piel sería igual Pocos negros Mierda llena Mierda llena de tu piel sería igual Pocos negros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es su fiesta, vamos a gozarla. Y vamos a cuidar con estos temas. Recuerde que hoy vamos a recordar. Eso se llama ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a su amor? ¿Quién será la que me quiera a su amor? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No te quistes de que no me No te quistes de que no me De Dios sin tus besos No puedo vivir No dejes de llenarme No dejes de mirarte Es simple en tus miradas Ya no hay ilusión Porque si cuando todo es tristeza En mi corazón No dejes de quererme No dejes de que no me De Dios sin tus besos Ya no hay ilusión No dejes de que no me Cuando todo es tristeza En mi corazón No dejes de quererme No dejes de que no me De Dios sin tus besos Ya no hay ilusión No dejes de que no me 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 ¡Gracias!